Un coche que circulaba a gran velocidad atropelló este jueves a varias personas en la icónica Plaza Times Square de Nueva York, en Estados Unidos. Al menos una persona ha resultado muerta y otras 10 heridas en el suceso. Todavía no está claro si el conductor perdió el control de su vehículo o si embistió a los peatones intencionalmente. Sin embargo, un testigo declaró que el coche iba circulando en dirección contraria. El Departamento de Policía de Nueva York ha cerrado el área y los heridos están recibiendo asistencia médica en el lugar.